Un saludo muy especial a todos los padres en este día, el día de los padres, es con mucho cariño y aprecio que les felicito y que sigan adelante luchando por su familia, porque los padres son los gestores del hogar. Claro está, con la compañía de mamá, que siempre son el equipo perfecto. Yo quiero decirle a todos aquellos que, como yo, no tenemos más nuestros padres. Quiero ir con ellos y agradecerles al Señor por haberme dado unos padres tan buenos, sobre todo un padre que fue mi amigo y que fue parte del éxito que yo tuve para lograr ser tu alcalde. Y para lograr lo que quise lograr en mi vida. A los que los tengan vivos, denle un aplauso, denle un beso, denle todo lo que ustedes entiendan necesario para que en un momento dado, que no esté a su lado, pueda sentir su calor y pueda tener su amor. Así que yo le quiero dar un besito a mi, a mi eterno padre, al que me hizo, al que me gestó, al que me configuró conjuntamente con mamá Tony, que está allá en el cielo. Así que, los que lo tengan vivo, denle su amor, su cariño y pasen este día en unidad y en familia. Porque al igual que las madres, los padres son el equipo perfecto. A nombre de la administración municipal, de mi esposa B y de mi hijo, de mi familia, les demos una cordial invitación. A nombre de todos los empleados que trabajamos para ustedes, mucha suerte y éxito papá. Que Dios te bendiga y sigue hacia adelante, luchando por tu familia para que puedas lograr lo que tú te mereces. ¡Felicidades papá!